Pero yo creo que esa gente más que nada busca la oportunidad, no se prestan para ayudarles. A nosotros nos afecta como prestadores de servicio a la gente que está dando algo de bebón porque la imagen es muy mala, ¿verdad? Desafortunadamente pues hay familias, bueno pues ya se les ofreció que se fueran a otra parte para que limpien esa zona y sobre todo esa zona federal. Pero centroamericanos de plano no quieren trabajar y andan donde quiera toda la ciudad y desafortunadamente pues han incrementado hasta los robos que hay en la ciudad. Que eso, no sabemos si sean ellos o no, ¿verdad? Pero hay mucha gente que no está apta para aquí, para la ciudad de Matabonos.